mi oración de gratitud para este año 2020 en el año de la muerte estoy vivo en el año de la enfermedad estoy sano en el año de la escasez he sido bendecido con pan en mi mesa en el año de la caída estoy de pie en el año del temor estoy confiado en el año de los desastres estoy seguro este ha sido un gran año confío en dios cuando todo el mundo parece ir a la deriva nuestra barca sigue aún su camino y no se ha hundido y no ha sido por nuestras fuerzas sino solamente por su gracia gracias a dios porque en este gran año sigo aquí sigo de pie tengo salud y con toda la fe que saldremos adelante porque a pesar de todo ahora estoy vivo amén 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 para cada uno de ustedes dios les cuide les bendiga y les proteja siempre y que en estos 365 próximos días del 2021 cristalicen cada uno de sus sueños son los deseos de su amigo y servidor miguel alejandro muy feliz año nuevo 2021